Juguetes, juguetes y más juguetes como te tiene acostumbrado Magic Auto en conseguirte la mayor calidad. Te habla Jules Ver Muñoz, Ejecutivo de Ventas y te voy a enseñar dos de las super unidades que tiene Magic Auto aquí disponible esperando por ti. Aquí tienes una Lexus LX570 Luxury Package, año 2013, tan solo 59.000 millas de la mano del primer dueño. Y a Magic Auto le dio cerámica, le instaló cuatro gomas nuevas. Esta unidad tiene alrededor de 59.000 millas, que es un promedio de 8.800 millas de uso por año. Focos de niebla, sensores frontales de impacto. Si te vas 4x4, cámara frontal también para que veas todos los obstáculos. Aquí tienes el tanque de guerra familiar que tanto te encanta en el presupuesto que puedes pagar. Esta unidad nueva vale sobre 135.000 dólares. Y aquí la depreciación grande la pagó el primer dueño. Mira su pintura, son roof, rack de capota. Quiero que te sorprendas con el interior. Recuerda 2013, con condiciones de una 2017-18. Mira los paneles nítidos, no están rasgados, no están resecos. Quiero que veas sus alfombras originales, que veas las pieles ventiladas. Esta guagua fue un solo dueño, compra directa al dueño original. Mira el guía, la madera, la piel. No está reseca, no está maltratada, el dash. Ahí tienes los headphones originales del sistema de DVD. Aquí tienes las llaves originales. Y ahí está el sistema de ajuste de suspensión de 4x4. Tiene una nevera también dentro, para que enfríes tu agua si vas a trabajar tus hijos. Quiero que veas el área de pasajeros. Mega amplia. Tienes dos pantallas para el DVD. Doble unidad de aire. La tercera fila también, mega amplia. Que puedes verla por aquí al lado. Pero, súper amplia. Como tú la buscas, en las condiciones que usted y nosotros exigimos. Si ves la parte posterior, observa su tapa. Retractable. Tiene, aquí puedes bajar, aquí adentro tienes herramientas. Tienes las alfombras all weather. Aquí puedes bajar los asientos. Tienes los sensores de reversa, aparte de la cámara de reversa. Tienes sistema de pega también. Y con el toque de un botón, puedes cerrar la compuerta. Oiga, esto es, como le dije, un tanque de guerra para proteger a su familia. Si miras el área de pasajeros, en igual de condiciones, comas nuevas, frenos nuevos, como usted y nosotros, la buscamos. El motor, ya reconocido por Lexus y por Toyota, 5.7 litros. El motor de Tundra. Un motor bien eficiente, bien potente. Y verificado y certificado por Magic Auto. Aquí al lado, ya lo que veas, otro de los juguetes. Lexus GX 460, año 2014. Alrededor de 60.000 millas. También de la mano del primer dueño. Observa su pintura. Estribos. Los aros nítidos. Todos sus mantenimientos. Esta unidad, te trae sonroof también. Te trae rack de capota. Si miras el interior, en igual de condiciones, observa los paneles. Mira bien las pieles. Quiero que veas las alfombras. Año 2014. Radio Tosh. Mira el guía nítido. El plafón. Sonroof. Oiga, como usted la exige y nosotros la buscamos. Nítida. Aquí va tu familia también mega segura. Esto es un tanque lujoso. Mega elegante. Observa la segunda unidad de aire. El espacio de piernas para tu familia. Aceite, frenos, filtros. Todo ya verificado. Si la miras por debajo. Nítida también. Quiero que veas el área de carga. Esta unidad tiene su tercera fila de asientos. El cargo cover. El cargo net o la malla. Si tienes las bolas de bolivar. Ahí puedes echarlo todo. Sistema de pega. O arrastre. Iluminación para el carretón. GX 460 2014. Mira el área de pasajeros. Nítido también. Aceite, filtros. Ya certificada. Te quiero recordar que Magic tiene financiamiento con todos los bancos. Que nos especializamos en traer unidades en estas condiciones. Aquí tienes el motor. 8 cilindros más pequeños. 4.6 litros. Aceite, filtros. Verificada de punta a punta. Como Magic Auto se especializa. La calidad se ve y se encuentra en Magic Auto Core. Solo en Magic.